¿Qué tal amigos de San Martín? Bienvenidos al canal. Hace rato Chinchán, saludos a los suscriptores. A Chinchán me lo traje engañado que íbamos a hacer una melusita, pero no le conté que teníamos que descargar un coloso con madera. Por eso está enojado. Ábreme acá para sacar guantes. ¿Y tú no lo puedes abrir? ¡No se abre, po! ¿Se abre o no? Sí. ¿Qué tiempo que no venía a pasar rabia para acá yo? Me traje a Chinchán engañado y como Chinchán dice que yo tengo el mal de ideógenes, nuestro amigo Víctor me regaló un desarme y lo estoy acarreando con nuestro carro de a poco. ¿Para el invierno? ¿Para juntar leña? Sí, leña para el invierno. Pero cuenta que lo curaste y por nada le robaste la leña. Si tú engañado le conviaste dos copetes y ya el otro se desangró al tiro, ¿tú sabes que se desangra? Y le regaló el galpón y ese pobre cado ahora va a tener que andar comprando sacoleña. Ahora, cuéntale, legal, po. Pero la gente que hay que le han venido al canal y tú siempre andas donde puedes rejuñar, po. ¿Y ahora sabes lo que andas traen de ahí? Gusano. Andas recogiendo gusano igual. No, tú estás enfermo. Sí, amigo. Bueno, Chinchán dijo verdades a medias. No, que es verdad, po. ¿Qué vas a hacer con esos gusanos? Lo que pasa, Chinchán, es que en el lugar donde se hizo el desarme del galpón, por años, por décadas, estabulaban vacas. Ya, pero en chileno a mí. Las mantenían en establo. Ah, ya. Y se formó una capa como de un metro de abono de caca de vaca. Ya. Así que yo saqué unas paladitas y me encontré con colonias de lombriz californiana. Ya, ya, ¿cómo se iban a venir las lombrices para acá? Me las traje con tierra. No, pero de California. Despacito sí que las lombrices se estresan. No, las lombrices no se estresan. Todo el pecado que tú nunca andas ahí despacio. ¿Tú crees que las lombrices no van a ir a estresar? Abono de corral. No quiero ver una lombriz no. Mira. Están muriendo. No, 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 no. Ahí en la tierra. Oye, están vivos, po. Mira. Pero están en Chiquichichán. Sí. Para ser de California. Mira cómo vienen aquí. Están vivos porque tienen cualquier nutriente ahí, po. Mira cómo vienen aquí, viejo. Estábamos allá en el negocio con un amigo que nos vino a ver de... De Concepción. De Concepción. Don Juan Carlos Mora. Que nos trajo... Un vinito muy rico. A cada uno y lo vamos a tomar ahora. Y pasaron a vender merluza. Y Chinchán compró y yo no. Sí, porque tú dijiste que hay que tenías merluza. Puro cuento para no gastar, po. Y como me vio que yo compré, a lo mejor me la va a comer. En cualquier minuto me vengo a zambullir aquí para ir a pescar. Mira cómo están, po. Sí, po, viejo. Y aquí tenés que echarle más caca después, po. Sí, aquí le damos a echar. ¿Nos vas a venir tú aquí a sentarte, sí, po? Ya. Yo te voy a hacer ahora la pregunta técnica. ¿Para qué trajiste estos gusanos? Porque aquí voy a compostar. Ya, pero ¿qué tiene que ver el gusano con esto? Para la gente que no sabe. Ya, lo que pasa es que el gusano se come los desechos orgánicos, vegetales. Y ahí los hace caca. Y los transforma en humus. Pero eso no es tanto. Yo les voy a dar el otro que este no sabe explicar bien. El gusano, cuando hace sus hoyitos, deja sus túneles. Y esos túneles se llenan de agua y de aire. Y eso es lo que le hace bien a la tierra. Oxigena la tierra. Pero ese es otro tipo de lombriz chiquitín. Hay una lombriz que hace galerías de forma vertical. Y esas son las que oxigenan la tierra. Sí, pero la lombriz californiana es la más voraz. La que come más, po. Y hace más humus. Tú eres más californiano, po. Tú dices, por todos lados eres californiano. Porque eres bueno comer y... Y bueno. Para hacer humus. Ya, ahora vamos a descargar el... Después cocinamos. Después cocinamos. Yo voy a cocinar. Estás como una hora poniendo este guante yo. ¿Cuántos años tendrán esa pizadera? Era un galpón muy antiguo. Y esto es lo que he logrado traer con dos camiones. Y todavía me quedan como 10 carras más. Mira esta escalera viejo. Una escalera milenaria. Oye, ven a ayudar, po. No te hagas nada lejos de... Están andando traiendo basura. ¿Son desperdicios de tejuelas? Porque las tejuelas cuando están enteritas se pueden reutilizar. Pero estas están todas rotas. Me van a hacer trabajar y me van a comer mi meluda. ¿Cómo estuve? Como en el carro no tenía barandas le hice unas barandas improvisadas con la misma madera del desarme. Qué ordinaria, ¿cierto? Mira que está todo verde, chiquitín. Ahora que tiene pasto la yegua no come. Cuando no hay pasto anda, pero... Ladrando de hambre. Se ve feo, se ve desordenado, pero... Para el invierno no hay mejor leña que esta. Hay madera igual. Para hacer muebles. Hay buena madera para hacer muebles, chiquitín. Y esta cáscara. Gánate ya para que lo levantemos. Ahí me voy a hacer trabajar. Ya. Uno, dos, tres. Ahí sí, por socio. La punta falta. Y nomás de tu cuero trae lleno termita para acá los cuartos. Pero yo te dejo nomás. Traje cualquier terma. Olvídate, más terma que las termas chiquitín. Uno, dos, tres. Ya vamos a ver dónde vamos a hacer el merenjunje. ¿Dónde siempre? Sí. Oye, yo tengo un cemento que podemos ocupar. ¿Dónde lo tenéis? Aquí está, ahí está, guacho. Uy, es que huele. ¿Gordo? ¿Y es de por qué no lo ocupamos para fuego, guacho? Pero si para eso lo traje, guacho. Pero ¿sabes qué? Hay que rellenarlo. ¿Pero hoy día para qué? Sí, ya te dio flojera ya. Es que si no, es que si le haces fuego, si le haces fuego... Mira, parémoslo. ¿Para acá o para allá? ¿Dónde sea? Vaya, espérate, espérate. Mira cómo creció aquí, le voy a pegar una pasadita igual. Aquí lo quiero rellenar hasta aquí con estabilizado. Sí, pero el cabre estabilizado no hay. Hay a la vuelta ahí un montón. Tú lo único que me traes para puro trabajar, me traes cuenteado, que amigos, que vamos, que tiempo que no salimos a hacer algo allá en la parcela. Y ya me he pegado dos pegas. O sea, te fui a rellenar la mierda que tenía ahí con vaca. Y ahora me hiciste desocupar el carro y ahora querés que te... No hay falta... No quiero comer. Y ahora querés que te corte el pasto. Sí, después hay que chupar agua del pozo. Búscate un aplanador para que le echan piques para abajo. ¿Echan piques? ¿Qué es eso? Eso, aplastar eso. Hola, Rumensín. Hay que sacarle la ropa a Rumensín. Jale, comiendo a boca llena. Échale más, pues, échale lo más. Si todos los brazos son tuyos, pues tú las vas a llevar. Yo las llevo si quieres. Sí, sí, mira. Está hasta arriba y la rueda está desinfla, pues. No te digas que ando con un tirón en la espalda. Mira, donde ando yo, tendría que estar acostado. Hoy día me voy a cobrar todas las que me has hecho, hijo. Ah, no, sí, pues. Viejo, esto nos va a servir a los dos aquí. Ah, que ya, mire, que ya. Esta sombrita, tú sabes que es impagable en verano cuando el sol pica. Despacito. No, pero para que la plaza, pues. Para que quede firme, pues. Se puede andar diciendo. Ay, se está hundiendo el juego. Qué bueno el... ¿Cómo se puede llamar esto? Fogón o algo así. Y la parrilla calzó justita. Justita, como tú te la robaste, tomaste la medida y te fuiste a robar la cámara. Pues, esto es una cámara. Es una cámara, sí. Y esta te la sacaste, la habían dejado de deshecho de una construcción. Sí, una constructora... ¿La dejó botar? La dejó botar. No, esto se llama... ¿Tienes las manos en tu mía? Esto se llama reciclar. Ah, reciclar. ¿Se llama andar robando buenas las constructoras? Son cámaras. Mañana me voy a pasar a reciclar yo unos palos de dos por tres. Oye, qué bueno. Sí, pues son cámaras rotas, porque no les sirvieron, las dejaron botadas. Yo no les vi ningún hoyo. ¿Es el grande que hiciste tú? ¿Esos vienen así? ¡Ja, ja, ja, ja! No les veo ninguno. No, mira, mira. Tienen pifo y ajo igual. Ah, no, si eso se arregla con cemento, sino en carnal y te la robaste. ¡Ja, ja, ja! Ya, antes que se nos vaya la luz, cocinemos. No, que así quedan como cinco horas de luz e inmenso solo. No importa, necesito yo esto, ensalada y ajo para hacer el merenjunje y agua. Ni el jumbo tiene tan fresca la verdura como nosotros, ¿cierto? Sí. Y ahí está el ajo. ¿Qué se lo lavamos? Qué rico. Ya vamos, sigamos en nuestro supermercado. Mira cómo están los tomates. ¡Guau! ¿Y a ese poquito nomás? Ya. ¿Con esa tendremos? No, no. Yo soy comedor de lechuga. Aquí hay una buena. Que devuelva su tierra. Una hermosa lechuga. Y aquí viene cilantro nuevo, pero falta regar. Ya, ya, ya. Vamos nomás, guacho. ¿Por qué tú me vas a hacer regar ahora? Ya me has hecho acá como tres picas ya. Oye, chalotita. ¿Es chalota de todo el año? Chalota de todo el año. No se imaginan el aroma que hay en este invernadero. ¿Cómo va ese batido? Voy para allá, para que no te muevas del fogón. Mira el color que agarró con los huevitos. ¿Cómo se ve? Bacán. Espectacular. El cuchillo anda por ahí contigo. Ahora sí que no te callo más. Ponte la rajada que te pegaste, merluza. Ponte la rajada que te llamas. Música Ponte la rajada que te ayudará. Bien. Bien. el próximo, no le vamos a decir de qué porque pierde la magia, pero esta es la manera de planear de todo el mundo. ¿Estamos listos? A piso nomas y tú, a la tabla no. Vamos a probar la primera, hay lechugas con cipollet. Buenísima hijo. Permiso. Merlucita frita por el insurrecto. La merluza lejos viejo del mejor pez. Salud por nuestros amigos. Salud por los amigos, seguidores de nuestro canal. Nos hacía falta salir así. Sí, hacía falta un relajo, sin presión. Y vamos por la otra. Ya chiquitín, funcionó nuestro fogón, no pudo quedar más cómodo. Y aquí nos vamos a comer una parrillá para la Navidad. Exactamente. Buena la merluza austral, rico el vino y qué tarde más agradable, compañero. Así es, así que ahora para la casita y al sobre. Nos vemos en el próximo video. Salud. 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 Gracias por ver el video